Hola chicos, problema de fracciones número 4 Leemos el enunciado Vendió una muchacha en el mercado en 3 semanas seguidas 21 y 3 cuartos la primera semana 17 y medio y estoy diciendo y medio y 28 y un cuarto ¿De qué? De libras de fresas Una libra viene a ser aproximadamente 400 gramos es decir, menos de medio kilo de fresas A veces se hacen los paquetes y digo, ¿cuánto hay en ese paquete? Una libra O bien, póngame usted una libra de esa carne o de... son 400 gramos Según las regiones En otro puede que sean 300 y pico, 400 y pico pero bueno, aproximadamente 400 gramos ¿Cuántas libras vendió en total? Atento, eh Porque te voy a presentar al número mixto Al número mixto ¿Qué es algo mixto? Algo que tiene dos cosas muy diferentes Sí, yo voy a un colegio mixto ¿Qué significa? Que hay niños y niñas ¿Eh? Un momento Perdón por la interrupción Te estaba diciendo que algo mixto es algo que participa de dos cosas diferentes Colegio mixto, niños y niñas Oiga, me da usted un mixto para encender a la cerilla Normalmente se le llama mixto ¿Por qué? Porque tiene parte de palo o papel y parte de fósforo Es algo mixto Un tren mixto Antes, pues era el que llevaba vagones con mercancías y vagones de pasajeros Llevaba vagones de mercancías enganchados a vagones de pasajeros Y aquello era un mixto Etcétera Bueno, pues un número mixto es el que tiene parte entera y parte quebrada parte fraccionaria Es como cuando te dices Oye, cuánto he comido de helados o de otra cosa de pasteles Me he comido tres y medio Estás diciendo Me he comido Tres y medio El tres es un entero Son tres pasteles enteros Y este medio es un fraccionario Es un medio Y el i en matemáticas es el más ¿Ves? Tres y medio Número mixto Se compone de un entero Y un signo que es el más No el por El más Me dio un fraccionario Así Pues a él le han tocado Dos pizzas Y tres quintos Dos pizzas Más tres quintos De pizzas Es decir Dos enteras grandes Una y dos Y luego de la tercera Estaba partida en cinco Estaba partida en cinco Y de las cinco Le han tocado tres Estas dos no O sea que se ha comido Dos Y una, dos, tres Quintos Esto sería el número Mixto Pues bien Eso es lo que ha vendido Esta chica en el mercado Pero Ya no han sido Ni pasteles Ni Ni piezas Ha vendido Libras De fresas Paquetes De fresas Cada paquete Es una libra Entonces El primer día Vendió Veintiún enteras Veintiún libras enteras Más tres cuartos Pues ponemos Veintiún más tres cuartos El segundo día Vendió Diecisiete enteras Más media Y el tercer día Veintiocho Más un cuarto Aquí tienes un revoltillo Y tú Claro Se te ocurre Y dices Hombre Mejor es que cojamos las enteras Y las juntemos Muy bien Entonces dices Veintiún más Diecisiete Más veintiocho Luego Cuando tengamos estas enteras Juntaremos los trozos Tres cuartos Más un medio Y más un cuarto Que lo pones aquí Tres cuartos Más un medio Más un cuarto Igual Y lo que te dé aquí arriba Lo sumas con lo que te dé aquí abajo Las enteras Con los trozos Veintiún y diecisiete Y veintiocho A ver Veintiún y veintiocho Son cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Más diecisiete Son sesenta y seis Si no me equivoco Hazlo tú por si acaso Me he equivocado Sesenta y seis Sesenta y seis Y ahora Los trozos Ojo Para sumar estos trozos Si quieres puedes sumar Primero dos trozos Y luego los otros dos O bien sumarlos De golpe Si quieres sumar Los cuartos Primero Tendríamos Tres cuartos Más un cuarto Son Como tiene el mismo denominador Son Cuatro cuartos Y ahora este cuatro cuartos Más el que queda Que es el un medio A este le multiplico por dos Y a esto por dos Con lo que tendría aquí Dos Y aquí un Cuatro Y a cuatro y dos Seis Seis que Seis cuartos Que simplificado entre dos Y entre dos Quedaría tres Medios O sea que La respuesta Serían Se lo vamos a dar Como él nos ha dado Las libras En números mixtos Nosotros le vamos a dar también La respuesta En número visto O sea que solo tendremos que poner Sesenta y seis Enteras Y tres Medios Ahí está señor Estas son las que ha vendido la chica En los tres días De mercado Sesenta y seis Y tres medios Que Que Si quisieras tú decir Oiga es que tres medios Son Una Y media Porque claro Mire Un medio Dos medios Tres medios Una Y media Entonces podríamos decir Que esto también sería igual Sesenta y seis Más la entera La libra entera Sería sesenta y siete Y más Un Medio Esta respuesta estaría bien Pero esta estaría Mejor Súper guay Para que te pusieran la nota Mejor La nota Tope Venga Hasta luego